Y todo comenzó más o menos en el monte, en el campamento, fuimos colegas de clase también, tuvimos la misma clase y primero empezamos tocando nosotros nomás en las casas, él más o menos que empezó a agarrar la guitarra, yo que soy profesor de guitarra le empecé a enseñar un poco más o menos, después empezó a alargar solo, después al tiempo nomás ya estaba tocando mejor, después ya empezamos a subir videos, después por ejemplo la agropecuaria de jóvenes, se ve que vio los videos nuestros y charló con nosotros y todo, y nos invitó a que vayamos allá en la expo, allá en Salto, y ahí empezó y a la gente le gustó y ya nos contrataron de otra SAO, de varios lugares y ahí empezamos pero sin querer, después fuimos a tocar a BJ, a Lucho de la Costa que no tiene nada que ver con el folclore y ahí también la gente nos empieza a escuchar, la gente va a todo lo que es jineteada, estamos arriba en el escenario con el payador, las cantinas también nos gusta, más que nada lo hacemos sin la plata que siempre es lo de menos para nosotros. Marco Alonso nos confirmó hace bastante, vamos a estar los tres días, vamos a estar el viernes haciendo lo nuestro, o sea nuestro repertorio, el sábado también vamos a estar con nuestro repertorio y por ahí vamos a estar con algún invitado de Tacuarembó, unos amigos músicos que justo se da la casualidad que van a estar acá y bueno, ya va a salir alguna volada y el domingo también vamos a hacer lo nuestro y con algún otro invitado, ojalá que haya alguno, siempre se da. Está teniendo bastante éxito el grupo y van a viajar en estos días además de estar en Valentina Parcero. Sí, sí, por suerte ahora se nos dio de ir a unos nuevos mercados de la mano de estos compañeros que te decía de Tacuarembó que nos invitaron para ir a un festival en Cerro Largo, Cerro Largo se llama Plácido Rosas se llama el pueblo, festival de doma y folclore de sociedad tradicionalista Paso del Dragón y el sábado viajamos a Durazno a otro festival en Rancho de Piedra y bueno y ahí vamos, vamos a desparramarnos un poco, salir bastante más lejos del salto. Y además el fin de semana mismo de Valentina Parcero tenemos que viajar a Gichón, el domingo vamos a Gichón con la gente de Potro y Palmas que hace unas criollas bastante grandes y siempre cumplimos con ellas. El show me da una idea de la letra, o sea de algo que sea muy allegado a nosotros, a mí. Y le hago lo muy básico de la letra, o sea el tono y la voy llevando y después Gonzalo le hace todo, ahí los detalles musicales, los arreglos y ahí la terminamos de tallar. O por ahí si yo en una nota no ando bien Gonzalo dice no, mirá, es que tiene más oído que yo, me acomoda y ahí se lo va trabajando, se lo va bailando fino para que quede bien detallado, bien pulido. Literariamente sobre qué hablan las canciones que compras? Mirá, la primera que escribí yo trabajé en la campaña y una vez en una tropa se me fue haciendo una idea y la empecé a escribir y a poco la fui haciendo. Después hablo sobre la cacería de los chanchos en otra letra, que se la hice en homenaje al abuelo de él, que es cazador, y a Bafito Fontes, otro viejo cazador que nos ha enseñado mucho. Y también hablo mucho de la cacería, no es que solo hablo de ellos. Y también hay una que hablo sobre los camioneros y voy viendo, voy jugando con palabras, no son las palabras que yo uso para hablar, entonces te lleva un poco más ir analizando eso. Sobre tu lomo y sola patria mi gauchá, hoy tu linaje sigue en pie pa' camperiar, vos sos de fierro en cada estancia al encillarte, y pa' chairarte no te da con un jornal. Y nosotros tenemos en las redes sociales, se pueden contactar, después le podemos pasar un número de teléfono, cualquiera de nosotros dos, y siempre nos contratan en los orzales nomás, ponen en internet, en cualquiera de sus redes. Facebook y Instagram son las redes que más usamos, y después por WhatsApp son nuestros números nomás, El paso número es 09807-1476 es mi número. Y hoy tu destreza no nos dejan de asombrar Y hoy tu destreza no nos dejan de asombrar